¡SUSCRIBETE! No había subido absolutamente nada Y pues aquí les traigo este gameplay decentón Que no les voy a mentir No es probablemente la mejor Este... ¿Cómo les digo? La mejor exposición De habilidad En Team Snipers del mundo Pero pues está bastante decente y para ser Un juego mío, la neta está muy bien Este... Les quiero decir que antes de que me empiecen a llegar ¡Ay no! Es que tú eres bien malo Te gano, yo soy más fuerte Soy más pro, tú eres noob, tú eres noob Yo soy pro, bla, 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 bla Imagínense, eso es lo que acabo de seguir con la voz Del noob de George Spartan Bueno, este... Hagan de cuenta que hace millones de años que no juego Halo Reach, bueno no millones de años Más bien como un mesecito que no juego Gears of War Gears of War Que no juego Halo Reach, entonces estoy bastante Fuera de práctica, entonces hoy toda la mañana Estuve practicando a ver que me salía Y me salieron partidas bastante malas Pero ya después de un ratito empecé a agarrarle Practiquilla y pues al final Saqué esta partida que como ven Al principio estuvo acá como que medio Meh, toda chafilla Pero ya después va agarrando más Este, fluidez y se pone más interesante Y ya empieza a matar más Y a tener más puntería más o menos Bueno, según yo No sé ustedes qué piensen Entonces pues básicamente Espero que les guste el gameplay Me han estado pidiendo mucho Que sube Halo Reach Y pues aquí lo tienen Yo sí cumplo Yo no soy como Peña Nieto Bueno ya, política no ¿Para qué hablamos de basura, verdad? Este, bueno Lo que les quería hablar de este juego Ahora primero explicarles esto Del Sniper De por qué soy tan malo Soy más malo que la carne de puerco En Semana Santa Para los que creen Y para los que no Creen como yo Pues les vale madre Pero es un buen Está bueno el chascarrillo Ok, ya, ya, ya Ok, ok Bueno, lo que les quería hablar Lo que les quería hablar En este gameplay Es para darles Para decirles dos cosas Una Lo primero Más importante Que considero Que tengo que decirles Es Que Adivinen que Ya estoy De Vacaciones Así es Ya estaba hasta la madre De la escuela Y no porque estuviera difícil O porque estuviera estresado Sino porque Básicamente hace como Dos semanas Que terminamos todas las materias De Ya no estábamos viendo Absolutamente nada Y nomás Nos estaban Haciendo ir Nomás para terminar la Para seguir con el calendario ¿Verdad? Y cosas así Entonces fue una lata Porque nomás estábamos ahí Y nos hacíamos tontos No estábamos haciendo Absolutamente nada Y era un Completo Aburrimiento Entonces pues Yo ya estaba así como que Ya vacaciones Lleguen 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 Y pues Afortunadamente Las vacaciones llegaron Y gracias a Zeus No me llevé ninguna materia Ordinal O sea no tengo que hacer Ningún examen Me fui limpio Y pues básicamente Ya estoy limpio Tengo vacaciones Completamente libres Unos Dos Meses Sotes Deliciantes 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 De puro descanso Bueno casi descanso Porque voy a trabajar Para pagarme mis cositas Porque quiero ir a ver Muchas películas Y comprar muchos juegos Y se necesita dinero Para eso Bueno entonces Lo que les quería venir A hablar de este En este gameplay Básicamente que Este año Bueno no este año Esta semana que viene Ya se va A estar el E3 Y para los que no Y para los que no conozcan El E3 Pues es básicamente Una de las mayores convenciones De videojuegos Del mundo En el que muchos estudios Y muchas compañías Van a dar sus noticias Sobre el futuro De los videojuegos O para promocionar juegos O para promocionar cosas Cualquier cosa relacionada Con el mundo De los videojuegos Lo vas a ver En el E3 Entonces Es algo muy chido A lo mejor Les pongo algún Canalcillo O algo así Para que lo vayan Y lo vean Porque me imagino Que debe de haber Algún stream Online Para ver en el E3 Las conferencias Y todas esas cosas Entonces pues básicamente Yo en este video Les voy a decir Lo que espero En el E3 Que salga Y quiero que ustedes Me pongan ahí abajo En los comentarios Que esperan Que salga en el E3 O que ustedes Están esperando mucho Este año Para ver O cosas así Pues básicamente En el E3 Suena mucho Que va a salir Hay rumores De que Sony Y Xbox Vaya a sacar O dar noticias O confirmar oficialmente La próxima generación De consolas Que vendría siendo La Playstation 4 O Playstation Norbis Ay wey la cuba O Playstation Norbis Y por parte de Microsoft La Xbox 720 O como chingados Le quieran llamar ¿Verdad? Y pues básicamente Eso no me interesa mucho A mi lo que me interesa más Es que Los juegos que van a anunciar Como por ejemplo En la pre-E3 En la pre-E3 Están a E3 Están Anunciaron Que van a sacar Un nuevo juego De Gears of War 3 Y que al parecer Todo anuncia Que va a ser una precuela ¿Por qué digo Que va a ser una precuela? Porque pues básicamente El final de Gears of War 3 Atención spoiler Si no quieres saber Que pasó en el final De Gears of War 3 No me escuches Ponle mute Pues básicamente El final Nos da a entender Que los Locus Se murieron Que ya no Que se eliminaron Completamente Del planeta Cera Se llama Cera El planeta Bueno total Que se eliminaron Del planeta Entonces Las imágenes Que han salido En una portada De una revista Gringa Salieron dos imágenes Tres imágenes Dos imágenes Una en la que sale Bird Otra en la que sale Cold El Train Y otra en la que sale Una mancha oscura En la que Según yo En mi opinión Es Marcus Fenix El juego El juego se llama The Judgement Digo Gears of War Judgement O algo así Creo que no me acuerdo Como se llama Exactamente como se llama Pero tiene algo que ver Con juicio En español Y según yo Es una precuela ¿Por qué? Porque en las imágenes Les digo Aparte de esto Se ve donde están Este encarcelados Y además Se ve donde Se ve la reina Y se ven Locus Y pues De nuevo Para los que No quieran saber Nada de Gears of War 3 Aquí les viene un spoiler La reina se muere En Gears of War 3 Los Locus Se mueren En Gears of War 3 Entonces Todo apunta a que Puede ser una precuela O también puede ser Un spin off O sea O un reboot O alguna otra historia Alterna Entre los acontecimientos De la saga De Gears of War Tal vez Quien sabe A lo mejor Nos explican el origen Bien 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 De los Locus O quien es la reina O bla 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 Bueno Eso es lo que yo espero Ahora También espero mucho Que salgan noticias De De Grand Theft Auto 5 ¿Por qué? Porque desde el trailer Del año pasado En serio Estoy con unas ansias De que saquen Más información De Grand Theft Auto 5 Estoy así como Que ya Quiero saber Qué onda Quiero ver Cómo se ve Pero no Los malditos chavos De Rockstar Saben Se deben guardar Muy bien Sus secretos Si no han sacado Mucha información Que digamos Si han sacado Información Pero no he estado Muy al tanto Bueno ¿Qué más? También Espero que salga Algún gameplay O algo de Halo O algún otro trailer De Grand Theft Auto De Halo 4 Para ver Qué onda Con estos chavillos De 343 Industrias A ver si están Haciendo bien Su trabajillo En continuar la saga Están algunos rumores Apuntando De que va a haber Una demo técnica Bueno no demo técnica Más bien una demo De gameplay De Halo 4 De estas llamadas Spartan Ops Y pues básicamente Estoy esperando Ya que sea el lunes Estoy esperando el lunes Para dos cosas Primera Para el lunes Voy a ir a ver Men in Black 3 Y tercera Y segunda Para ver Qué onda Que anuncian En el E3 Creo que el E3 Dura unos Unos varios días O sea que Vamos a estar viendo Mucho contenido De videojuegos La próxima semana De hecho Ya hemos estado Empezando Como les digo Ya se ha estado Empezando a filtrar Información O sacar noticias Como por ejemplo Esto de Gears of War 3 O de algunos juegos Como uno que se llama Este ¿Cómo se llama? No me acuerdo Pero han estado saliendo Varios juegos De la pre E3 Entonces pues me imagino Que la próxima semana Va a estar Va a ser una semana Muy jugosita En cuanto a noticias De lanzamientos De juegos O de consolas O cosas así Y pues básicamente Es todo lo que les vengo A decir en este gameplay Nomás les venía a decir Eso de la De que ya estoy de vacaciones Y pues básicamente En cuanto a tiempo En cuanto En cuanto tenga tiempo Les comenzaré a grabar Algún live Comentado O cosas así Si tengo tiempo Porque les digo Voy a empezar a trabajar Entonces También me va a ocupar Un poquito de mi tiempo No creo que todo Pero pues ustedes saben Al menos los que han trabajado Los que saben que tienen que trabajar Pues también tenemos que echar Responsabilidades a otras cosas Bueno amiguios Befios Befiras Como sea Pues espero que el gameplay Ya ha sido de su agrado Les digo No es que sea muy bueno Con el sniper en Halo Pero pues es una partida Que salió medio desentona Y pues merece la pena Que la vean Digo O sea me han estado pidiendo mucho Que suba algo de Halo Reach Y pues aquí lo tienen Espero que no los haya decepcionado Comenten Piquenle me gusta Suscribanse Si no están suscritos Rollen el video Y yo Y pues les voy a dejar El nombre de la canción Al final Porque no pienso Olhar lo que queda De gameplay Y pues Y pásense por el video pasado Y pásense Y rólense por el canal De mexgamerscom Suscríbanse Porque acuérdense Que ahí también voy a estar Subiendo gameplays Los lunes Con comentarios También Y pues sí Saludos gente Cuídense Díganme ahí abajo Que ustedes que esperan Para el E3 O de juegos de este año Saludos Cuídense Cuídense ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!